Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. La Iglesia recuerda en este día la Ascensión del Señor. Y nosotros vamos a meditar la Palabra de Dios acerca de la Ascensión del Señor. Cómo Jesucristo asciende a los cielos, se levanta y va al cielo. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Emilia Fernández de Rangel. Fidel, al cumplirse un mes de haber fallecido. Ángel Fidel Arellano, al cumplirse 12 años. Yolanda Tapia y Agustín Nova y familia. Oramos por esta familia para que el Señor les bendiga. Por la conversión de la joven cristal y por el eterno descanso de Audrey Murray. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Estamos hoy de fiesta, gocémonos hermanos. Dejemos las tristezas y alcemos nuestras manos. Dejemos los rencores, todos en amistad. Es día de regocijo, es día de libertad. Es día de regocijo, es día de libertad. Estamos hoy de fiesta, gocémonos hermanos. Dejemos las tristezas y alcemos nuestras manos. Dejemos los rencores, todos en amistad. Es día de regocijo, es día de libertad. Es día de regocijo, es día de libertad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante la presencia de Dios que somos pecadores, que le hemos ofendido, y pidámosle a Él perdón de nuestros pecados. Arrepentidos de nuestros pecados, decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad, Jesucristo, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia, por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Porque tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, gracias en esta liturgia de alabanza. Porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria. Y donde nos ha precedido a Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Dios, tenga la bondad de sentarse, por favor. Y vamos a escuchar ahora, con mucha atención, la Palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo. Después de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido, a ellos se les apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó, no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban, Señor, ¿ahora si vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús le contestó, A ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentó dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá, como lo han visto, alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan, pueblos, todos. Aclamen al Señor, de gozos llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra, Rey Supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos, cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey, honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del Universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza, resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, postestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo instituyó Cabeza Suprema de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Aleluya, Cristo ha resucitado, Aleluya, Cristo vive hoy. Aleluya, Cristo ha resucitado, Aleluya, Cristo vive hoy. Esta es la noche de la vida de la resurrección, porque el Padre, por la fuerza del Espíritu, resucitó a Jesús de Nazaret, perseguido, torturado, asesinado, por la causa de los pobres, por amor hacia su pueblo Israel. Aleluya, Cristo ha resucitado, Aleluya, Cristo vive hoy. Aleluya, Cristo ha resucitado, Aleluya, Cristo vive hoy. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se habían de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, les bendijo y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Digan todos después de mí, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Amén. Cuando yo era niño, mi papá me decía, hijo, estudie, estudie, estudie. Y uno de niño no entiende para qué es el estudio. Estudie para que cuando sea grande, sea un profesional, tenga un título y pueda trabajar y pueda... Y yo me rascaba la cabeza y decía, estudie. Mis hermanas le hicieron caso. Pues a mí también me tocó. Mis hermanas se graduaron. Mis hermanas recibieron un título. Yo todavía no tengo ningún título, pero estudié. ¿Qué me quedó? El estudio. Gracias a Dios y a... juro que estudié. Yo era mucho lo tapado, yo era mucho lo tapado para estudiar. Tanto, tanto, que mi papá hizo una prueba extraordinaria, mi hermana, él es maestro, para que mi hermana adelantara un año y me ayudara y fuéramos los dos juntos en el liceo. Pero estudié. Hay cosas en la vida que nos la dicen y a nosotros no le prestamos atención. La mamá le dice a la muchacha, tenga cuidado, usted ya no está niña. si se pone con su noviecito a hacer cositas, a fornicar, le puede meter gol. Y usted tiene 15 años, espérese, llegará el tiempo de ser mamá. Si la muchacha hace caso, tiene cuidado, no fornica y no queda embarazada. Si no hace caso, le meten gol desde temprano. Y después, tiene que estudiar, tiene que trabajar y tiene que atender al muchacho y al marido. Y si no, mantener al marido también, porque si no trabaja, ¿qué más va a hacer? ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros en la vida siempre vamos a tener objetivos y metas claros. Cuando hay un premio, cuando hay un regalo o cuando hay un beneficio, ¿por qué estudia uno? Para tener un título. ¿Por qué trabaja? Por tener dinero, por tener comodidad. Si a usted lo ponen a trabajar sin pagarle, ¿usted va a trabajar? ¡No! Pero cuando ustedes y yo tenemos un objetivo claro, va a llegar la quincena que llamamos, el primero del mes y el quince llega la quincena. Entonces, yo trabajo, trabajo, trabajo y me llega la quincena. Como me va a llegar la quincena, yo estoy tranquilo, trabajo, trabajo y después me cancelan. Y con eso me alcanza para las cosas. Hoy la palabra de Dios dice algo similar. Dice la palabra de Dios, si ustedes se imaginaran, si ustedes tuvieran en la cabeza lo glorioso, lo majestuoso, lo pomposo, lo lindo y lo bello que es el cielo, lucharían por alcanzarlo. Pero como no tenemos en la mente qué es el cielo y qué son las cosas de Dios, a nosotros ni nos interesa. Miren, ¿ustedes han visto alguna vez a unas mujeres peleándose por un hombre? ¿O no han visto? Sí. Haciendo el show y es mío y tome y es mío le jala la mecha. ¿Sí o no? Sí. Tan vagabundo sin vergüenza que tiene dos y aún así las dos se pelean por él. ¿Ustedes han visto a dos hermanos peleándose por una herencia? Sí. Hasta problemas legales han tenido porque saben que el que gane se va a quedar con platique o con carro o con finca o con casa o con la joya de la mamá con la herencia, pues. Pero usted nunca ha visto a un cristiano peleando con otro cristiano por el cielo o por la santidad. Yo soy más santo que usted. No, yo soy más santo. Yo leo más la Biblia que usted. No, yo la leo y tome un puñetazo. ¿Ha visto eso? No. Lo han visto peleando en la iglesia por chisme, por otras cosas. Pero por este tipo de cosas, no. Cuando ustedes y yo no sabemos lo que buscamos después de la vida o qué hay después de la vida cuando nos llegue la muerte, entonces no luchamos por las cosas de Dios. Y miren cómo la segunda lectura de hoy de la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 17 Efesios 1 17 llega y dice Pablo yo le pido a Dios para que ustedes comprendan entiendan lo glorioso lo majestuoso lo lindo que es las cosas de Dios. Miren cuando hay cumpleaños yo no sé si ustedes han cumplido años y le han dado regalos pero cuando hay cumpleaños y a uno le dan regalitos y le dicen tome aquí un regalo ¿cómo le dan a usted el regalo? ¿destapado o tapado? Tapadito ¿verdad? Y usted como que ay ¿cuándo serán los invitados para yo ver qué será esto? ¿cuándo terminará la fiesta para yo ver? Y de repente le dan a usted la carita y usted como que le abre un poquitico para ver qué es lo que hay ahí ¿sí o no? Uno es curioso y si de repente ve algo en una caja o algo bien tapado usted anda preocupado ¿se fue la gente? vamos a abrir el regalo ¡ah! ahí voy me regalaron un teléfono me regalaron una camisa me regalaron dinero ¡ah! había algo oculto tapado que usted quiere destapar y cuando lo destapa dice ¡ay! qué bonito el regalo así son las cosas de Dios hay algo oculto a nuestros ojos hay un regalo grande por el cual debemos luchar pero no estamos luchando y se llama el cielo y hoy San Pablo dice yo le pido a Dios yo le pido al Señor para que me revele lo grandioso y lo majestuoso que es el cielo oigan oigan Efesios 1 17 hermanos pido al Dios de nuestros padres al Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de la Gloria que les conceda un espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo San Pablo no le pide a Dios para los Efesios plata casa dinero no les pide sabiduría miren no sé si han leído algún día la historia del Rey Salomón la han leído el Rey David el Rey David tenía mucha fuerza económica era rico el pueblo lo amaba y el Rey David compró todos los materiales para hacerle un templo a Dios y el Rey David tuvo un hijo que se llamaba Salomón y Salomón cuando el Padre muere se queda con una fortuna incalculable muy grande se quedan con muchos materiales para hacer una casa se queda con muchas cosas y un día el Rey Salomón se fue a ofrecer sacrificios en el pueblo de Israel ofrecían sacrificios en un altar agarraban un becerro un toro una vaca una oveja la degollaban le sacaban la sangre la partían la colocaban a azar ese aroma se lo ofrecían a Dios y después de ofrecérselo a Dios no se botaba la comida sino que el pueblo se la comía y el Rey Salomón un día fue a ofrecer sacrificio y agarró mil animales mil los mató toditos y les dio comida a todos y a Dios le gustó aquella acción y estando el Rey Salomón dormido en sueños se le apareció Dios y le dijo Dios a Salomón Salomón pídeme lo que tú quieras que yo se lo voy a dar lo que usted quiera lo que usted quiera pídalo imagina usted que Dios en la pared que le diga a usted que quiere que pide usted cambiar de marido padre lo que usted quiera Salomón se quedó pensando y dijo señor te pido sabiduría e inteligencia para guiar al pueblo dice la palabra Dios que esa respuesta le gustó tanto a Dios que Dios le dijo Salomón de hoy en adelante en el mundo entero no habrá un rey más sabio que tú le dio sabiduría y por no haberme pedido oro joyas la destrucción de tus enemigos por no haberme pedido cosas materiales al lado de la sabiduría le voy a regalar riquezas fortunas de todo como ningún otro rey y dice uno de los reyes más ricos más famosos más pomposo de la Biblia fue el rey Salomón hasta el punto que la Biblia dice que comía en bandejas de oro tenía sus soldados escudos y espadas de oro hasta el punto que decía que en el tiempo del rey Salomón la plata la plata y el oro no valían nada había mucha había grandes riquezas ¿por qué? porque Salomón le pidió a Dios sabiduría el problema de nosotros que nosotros no le pedimos sabiduría a Dios y San Pablo dice yo le pido a Dios que les conceda sabiduría a ustedes tenemos un problema en la casa queremos solucionarlo con el divorcio ¿por qué no le pide sabiduría a Dios para entender a su esposo a su esposa a sus hijos tenemos un problema en el trabajo queremos solucionarnos dejando el coroto yéndonos ¿por qué no le pide sabiduría e inteligencia a Dios para que le dé la gracia de discernir de saber hacer lo que tenga que hacer tenemos un problema en la familia queremos resolverlo a los golpes ¿por qué no le pide sabiduría a Dios? cuando ustedes y yo tenemos la mente pensando en las cosas de Dios pedimos sabiduría e inteligencia cuando no pedimos solamente cosas materiales y las cosas materiales se acaban se destruyen o ustedes han visto a un muertico llevándose toda la mudanza la ropa la familia el dinero ¿lo han visto? no la sabiduría no se termina y siempre la vamos a tener oigan le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento cuán gloriosa y rica la herencia que Dios da a los que son suyos y cuán la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que confiamos en él por la eficacia de su fuerza poderosa San Pablo dice que le pide a Dios sabiduría e inteligencia para que ustedes y yo comprendamos las cosas de arriba la grandeza lo majestuoso lo bello si yo le pregunto a ustedes quieren ir al cielo ¿qué dicen ustedes? si yo le pregunto a ustedes ¿se quieren morir? ¿qué dicen ustedes? ¿de qué quieren ir al cielo? me llama la atención una santa se llama Santa Teresita del Niño Jesús yo un día leí el libro de ella se llama historia de un alma y decía el librito la niña le decía a la mamá ay mamá cómo quisiera que te murieras para que estuvieras gozando del reino de los cielos que estuvieras en los brazos de mi padre amado ay papá cómo desearía que te muriera para que estuvieras allá en el cielo donde no hay tristeza donde no hay dolor y sufrimiento la iglesia la declaró santa la iglesia y cuando ella estaba muriendo el libro relata no sé cuál problema tenía pero lo cierto es que parece que botaba cuábulos de sangre una enfermedad terrible y ella deseaba ir a encontrarse con el amado y se murió y se fue y la iglesia la declaró santa tenía una certeza tan grande una convicción tan grande de ir a la presencia de Dios hay un santo que se llama San Ignacio de Antioquía en el pueblo de Israel después de la venida de Cristo por ahí en el año 300 casi 400 vino un emperador muy malo Nerón y vinieron emperadores dioclesanos emperadores que mataban a los cristianos y creaban diferentes formas de torturas y a este santo San Ignacio de Antioquía lo amenazaron que si seguía predicando lo iban a lanzar a los leones para que los leones se lo comieran y San Ignacio siguió predicando predicando y un día le dijeron y a usted no le da miedo de que lo vayan a lanzar a los leones miren los cristianos como mueren si usted sigue predicando lo van a matar así no predique más y llegó a decir San Ignacio quiero quiero ser trigo molido en los dientes de los leones para ser pan del cielo pan para Jesucristo y saben como murió muerto por los leones lo comieron los leones nosotros no tenemos una esperanza puesta en las cosas de Dios por eso nos aterra el hecho de pensar que nos vamos a morir pero ¿saben qué? la muerte nos toca a todos mueren niños mueren adultos mueren ancianos mueren niños en el vientre de su mamá cuando le toca a usted no sabemos por eso siempre hay que estar confesado por eso siempre hay que estar en la misa por eso siempre hay que leer la Biblia tener oración hacerse amigo de Dios aquí para que cuando lleguemos allá le diga a Dios venga bendito de mi padre venga pase pero si usted vive una vida sin Dios apartado de Dios hoy es el día de la ascensión del Señor Cristo se levanta al cielo no se queda en la tierra después de resucitar cuando será el día en que ustedes y yo empecemos a pensar en la gloriosa venida de nuestro Señor en la gloria que hay en el cielo hasta el punto de decir ya estoy preparado para morirme miren a mi me ha tocado ir a confesar enfermos personas que que están agonizando personas enfermas enfermas que cuando he llegado me han dicho padrecito me voy a morir lo estaba esperando para arreglar mis cuentas con Dios yo me quedo pensando y digo de entre mi y este que pensará que se va a morir cuando quiere no les digo nada le digo Ave María Purísima sin pecado no ha concebido cuánto tiempo tiene que confesar lo confieso agarro y me voy y como a la hora me llaman y me dicen padre se murió estaba esperando la confesión para morir si ustedes y yo tuviéramos esa oportunidad comprada la vida fuera diferente pero esa oportunidad no la tienen todos ojalá Dios tengamos la oportunidad en el momento de morirnos de arreglar cuentas con Dios de hacer una buena confesión ojalá pero como no sabemos por eso siempre debemos pensar en las cosas del cielo cuán gloriosa cuán hermosa cuán linda es la esperanza que Dios nos tiene el regalo que Dios nos tiene aquello que dice la palabra de Dios que ni el ojo vio ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para sus hijos que la palabra de hoy que el día de la ascensión nos enseña a todos a pensar en las cosas de arriba a no tenerle miedo a la muerte los hermanos que han ido a la presencia de Dios ya están esperando el día del juicio están esperando ser juzgados ya pasaron de la vida a la muerte a nosotros nos va a tocar en cualquier momento debemos prepararnos y no se les olvide cada vez que vayamos a hacer oración hagamos como San Pablo pidamos a Dios en primer lugar que le tenemos que pedir sabiduría cuando tengas un problema dígale Señor dame sabiduría para resolverlo no diga cámbiame mi mujer tiene 30 por 2 de 15 no diga eso no diga sáqueme de aquí no diga dame sabiduría para resolver este problema que tengo que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén nos colocamos de pie por favor y vamos todos juntos a profesar nuestra fe en Dios diciendo creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día al tercer día resucitó de entre los muertos soy a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso de allí a venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén amados hermanos que nos elevemos nuestras oraciones a Dios pidiéndole a Él por nuestras necesidades por nuestras intenciones ante todo pidamosle a Dios por la Iglesia Universal por el Papa por los Obispos y los Sacerdotes roguemos al Señor pidamosle a Dios por la paz en el mundo entero para que el Espíritu Santo nos traiga su paz roguemos al Señor pidamos a Dios por los gobernantes por los jefes de Estado para que guíe nuestra patria por el camino de amor de justicia y libertad roguemos al Señor pidamos a Dios en este día por nuestros fieles difuntos que hoy recordamos para que el Señor les conceda descansar eternamente roguemos al Señor pidamosle a Dios por nosotros para que aprendamos a pedir sabiduría en medio de los problemas inteligencia para resolverlos y para que el Espíritu Santo nos dé sabiduría inteligencia y así podamos acercarnos a las cosas de Dios cada día más roguemos al Señor quiero colocar en las manos de Dios de manera especial los hermanos de la castellana la capilla que vamos a levantar en el nombre de Dios para que el Señor rompa las cadenas que impiden que este proyecto de Dios se lleve a cabo roguemos al Señor escucha Padre de bondad nuestra súplica y oraciones aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor tenga la bondad de sentarse por favor si usted quiere colocar su ofrenda desde su casa en este momento es el momento del ofertorio estamos trabajando en la iglesia estamos llegando necesitamos hacer muchas cosas los recursos las ayudas que usted puedan colocar desde su casa su granito de arena va a ser invertido en el trabajo que estamos haciendo si alguno quiere colaborarnos lo puede hacer en este momento si no descarga la aplicación Patreon o la aplicación Paypal y busca Padre Marcos Galvis y coloca su apoyo junto al pan y al vino presentemos nuestra vida lo que somos y tenemos en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan la sed de todos los hombres sin luz la pena y el triste llorar el odio de los que mueren sin fe cansados de tanto luchar en la patena de nuestra oblación acepta la vida señor saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso oremos te presentamos Señor nuestro sacrificio para celebrar la gloriosa ascensión de tu hijo que la participación en este misterio eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque Jesús el Señor el Rey de la Gloria vencedor del pecado y de la muerte ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto del cielo como mediador entre Dios y los hombres como juez de vivos y muertos no se ha ido para detenerse desentenderse de este mundo sino que ha querido prepararnos como cabeza nuestra para que nosotros miembros de su cuerpo vivamos con ardiente esperanza su seguimiento por eso con esa efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría también los coros celestiales los ángeles y los santos cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo osana 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 en el cielo osana 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 en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío y dios mío yo creo en ti señor aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y dios mío yo creo en ti señor aumenta nuestra fe hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo jesús alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz la paz del Señor la paz del Señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un abrazo de paz cordero de Dios que quitas el pecado de tu pueblo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado de tu pueblo ten piedad y danos la paz que libera al hombre y danos la paz que el mundo nos da cordero de Dios que quitas el pecado de tu pueblo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado de tu pueblo ten piedad y danos la paz y danos la paz y danos la paz y danos la paz queridos hermanos he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya avanzará para sanar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna los que van a comulgar se acercan por favor hoy te quiero contar Jesús amigo que contigo estoy feliz si tengo tu amistad lo tengo todo pues estás dentro de mí después de comulgarme haces como tú me llenas con tu paz en cada pedacito en cada pedacito de este pan completo estás y así te das estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy de ahora en adelante nada nos separará ya lo verás te escondes en el pan y aunque no te puedo ver te puedo acompañar es mi lugar preferido hoy quiero comulgar abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar y ahora cada vez es que el sacerdote eleva el pan en el altar me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás te escondes en el pan y aunque no te puedo ver te puedo acompañar es mi lugar preferido hoy quiero comulgar y abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz y en cada misa y en cada misa tú repites tu sacrificio hoy quiero comulgar abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo Jesús oremos oremos Dios todopoderoso y eterno que mientras vivimos aún en la tierra nos das parte de los bienes del cielo haz que deseemos vivamente estar junto a Cristo en quien nuestra naturaleza humana ha sido tan extraordinaria mente enaltecida que participar a participar de tu misma gloria por jesucristo nuestro señor quien cree en ti señor no morirá para siempre todos quien cree en ti señor no morirá para siempre yo sé que mi redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra todos ahora nuestros hermanos descansan de sus trabajos porque sus obras les acompañan concedele señor el descanso eterno que descansen en paz concedele señor el descanso eterno que descansen en paz concedele señor el descanso eterno que descansen en paz que el alma de nuestros hermanos Emilia Fernández de Rangel Ángel Fidel Arellano Audrey Murray por la misericordia de Dios descansen en paz el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre a nuestra Madre, a la Virgen María le decimos todos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que la alegría del Señor sea nuestra fuerza podemos continuar en paz junto a ti María como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz gracias Madre, 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 Madre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús Haznos más humides, tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, Madre, Madre